¿Qué nos trajiste? Bueno, esta es una historia muy especial. Les quiero decir, si están en casa, que se van a emocionar porque esta es la historia de Antonio y Rafael. Antonio tenía 70 años y murió repentinamente la semana pasada. Papá de una familia muy grande, muchos hijos, nietos. Pero Antonio, Toto, como le decían, decidió dejarles un regalo muy especial porque como fue tan repentino, él había planeado dejarles una carta de despedida a su hijo mayor, a Rafael. Rafael la encontró en una computadora y la compartió esta semana en las redes sociales. Te hablamos con él porque Rafael dice que su papá le enseñó cómo vivir y cómo morir. Yo publiqué una carta que me dejó mi papá en una computadora para cuando ella no esté más con nosotros. Mi papá falleció el sábado 22 de septiembre y yo encontré la carta el lunes siguiente. Él no tenía ninguna enfermedad, ni sabía ni estaba seguro que ya no iba a estar más. Lo que pasa es que, bueno, calculo que habrá querido cercerarse que el día que se despida, si es de forma repentina, yo tuviese una despedida de parte de él de la forma en que él quería despedirse de su familia, de sus hijos, de sus nietos. Él hace más o menos 10 años tuvo un problema de salud grave y en ese momento me había dicho que él tenía una carta para mí. Yo en ese momento no se la quiso aceptar porque, bueno, él se salió bien de ese problema y no volvimos a hablar del tema. Mi mamá me dijo que algo había seguramente. Entonces, bueno, empezamos a buscar en sus computadoras. El tema es que las computadoras, la computadora de él y su tablet tenían claves. Yo no las sabía, las claves. Entonces, el tema de que yo digo que me dejó migas, que me dejó pistas es que todas las claves, todas las formas de llegar tenían que ver con mi hija, con su nieta. Y ella manejaba un montón de información de él. O sea, eran compinches, se contaban cosas, hablaban mucho. Entonces, cuando yo me encuentro con que no puedo acceder a cierta información de él, bueno, más que nada para cerrar sus cosas, para dar de baja sus cosas, todo lo que uno tiene que hacer cuando una persona fallece. ¿Qué decía la carta? Rafa, si vos estás leyendo esto es porque yo me mudé de barrio. No hagas nada de lo que se hace siempre, que es hacerle pasar a todos por la experiencia traumática de un velorio y a los chicos de ver a su abuelo en un cajón o no verlo. Derecho al crematorio, cenizas y dale un poquito a marse para Bulón si te lo pide. Y el resto, tiralo al mar donde y cuando puedas. Hacé lo necesario para que tus hijos tengan en la memoria a su abuelo, que es la forma de seguir vivo. Lo estaré mientras me mantengan el recuerdo de mis nietos e hijos. Como yo tengo a mis abuelos en la memoria y el corazón, porque dejaron en mí recuerdos imborrables. Hubiese querido estar con ustedes un poco más de tiempo, pero eso no lo podés manejar. Espero haber sido un padre por lo menos regular porque me dediqué más a quien más lo necesitaba y a ustedes los varones los descuidí un poco. Y creo haber sido un buen abuelo. Pensé que llegaré a ver a mi nieta a la que amo profundamente, casada, y al tuti que a fuerza de simpatía y ternura me fue ganando de a poco en el secundario. Los amo a todos profundamente. Cuando él habla de que se dedicó siempre a quien más lo necesitaba y a los hijos varones los descuidí un poco, habla de mi hermana. Yo tengo una hermana de 33 años con síndrome de Down. Entonces él siempre, obviamente, como haría cualquier padre, estuvo más atento a las necesidades de ella. Entonces nosotros somos dos varones, yo tengo casi 43 y mi hermano que vive en España que tiene 42, no tuvimos quizás, según lo que él piensa, la atención que él sí tuvo con mi hermana. pero bueno, no fue así. Obviamente que todos nos dedicamos más a mi hermana que se llama María Paz en su desarrollo y en todo lo que ella necesitó que obviamente necesitó mucha, mucha más atención que nosotros. Se acaba de ir y bueno, me está dando la lección de cómo irse nada, de una forma, de una forma, de una forma simple, de una forma amorosa, cómo tratar de que, si bien uno está triste, tratar de dejarme todo más o menos arreglado, dejarme todo simple para que yo no tenga que hacer mucho más de la cuenta. Creo que ahí está un poco. Él siempre fue una persona muy simple y me enseñó a mí a ser una persona muy simple y a vivir simple. Entonces creo que, me está enseñando cómo morir él y calculo que lo voy a aplicar cuando a mí me pase. Creo que es un buen ejemplo. Bueno, lindísima esta historia. Les mandamos un beso a esa familia divina. Están todos ahora reunidos y van a comer un asado y estaban esperando para ver la nota y compartirla con todos nosotros. Esta historia y todas las historias de Somos Familia en tn.com.ar y como les decimos siempre, mándenos sus historias, sus comentarios y después quizás están el domingo acá con Cana, con Domingo Nasa compartiendo la historia de Somos Familia.